¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora si A todos los tipos que hay No se pueden tirar Para conseguirlo lo único que tienes que hacer es romperlo Así se van acabando Claro Lo de abajo Depende como lo uses, te irá mejor o peor Acá lo cortará más Bueno Ahora si vamos a nuestra casa Agua Esta es mi vecina Como acabo de empezar No he hecho Lo que un dios haría Aún me falta por hacer Voy a hacerlo ahora mismo Perdón Antes de me fui solamente juntaré los dos builds Y bueno Allá vamos, seguimos Y vamos a hacer Y vamos a hacer Esta mierda Que es para subir aquí encima Sin que Click Click, click Click Que con dos bales Si vamos a quitar esto Que estorba Ahí está Debe poner un bloc así De seguido Y se supone que ahora Vamos a hacer un trampolín Perdón Perdón Es que me confundo No, no No, no Pensaréis Bueno ¿Por qué no vas a una mina? Porque No, te voy a enseñar Podría que os la enseñe Pero es que me da miedo Que me baje Este juego tiene tantos fallos Que cuando vas a una mina Y te vas muy abajo Se va a la mierda Porque Es una beta Por lo que se está haciendo Una beta Y Como que Ya ves que divertido ¿No? Que Cuando Vayas A minar A minear Que te vaya La shit Caca Bueno Estamos terminando aquí El trampolín Oh shit Debo La verdad Quedó Hoy Dios Ahora se pondrá Voy a calcular el máximo Bueno Me va muy laveado Menos mal que aquí Puedo darle Sabe Bueno No te deja guardar No entiendo por qué Esta mierda No entiendo por qué De hecho Para enseñaros la Claro Y Uno Dos Vamos a ver Que con dos Que pasa Vamos a menos alto Vamos con dos No Si Con tres No ¿Y si hago esto? Si A ver Venga Pogámonos Una Dos Ay Tengo que tener Dos Shit A lo menos mal Que se puede hacer El spider No Me voy a llevar a la luna No 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 Tanto no O si Llegaré Bueno ya está Ya es el final Me voy a tirar de aquí Una Dos Pensabas Pensabas que me voy a tirar A la piscina ¿Eh? ¿Seis molestos vosotros? Pues no Ja 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 ¿Qué? Luego algo Como podéis ver Eres un dios Aunque Esto es una demo Como ya he dicho Y el juego vale Diez euritos Mirad que mierda De detalles gráficos No No os he enseñado El agua normal ¿Verdad? Este es el agua normal No